Bienvenidos a Diez TV Diez, una pasión por el deporte La selección boliviana se completó con la llegada de Carlos Lampe y Bruno Miranda El arquero del huachipato de Chile y el delantero del DC United llegaron a La Paz la madrugada de este lunes para sumarse al trabajo de Mauricio Soria El fin de semana Soria ensayó el posible enceno titular que presentará este jueves ante Brasil Con Rommel Quiñones en el arco, Gabriel Valverde, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez en la saga central Diego Bejarano, Leonel Morales irán como carrileros por derecha e izquierda respectivamente Leonel Justiniano, Raúl Castro y Juan Carlos Zarce en el medio campo y Juan Eduardo Fierro con Marcelo Martins en el ataque Tuve esa felicidad de poder marcarle a Brasil aquí en este estadio y espero trabajar muy duro, entrenar bastante para poder convertirle nuevamente a esta selección y espero que pueda estar bien mentalizado, bien concentrado para que el gol pueda salir contra Brasil también Los jugadores de La Verde saben que será un partido complicado ante la selección de Neymar ya que llega con todo su potencial para olvidar los malos recuerdos que tienen en el Hernando Siles Brasil que se presenta, seguramente ellos ya están clasificados, no tienen nada que perder al igual que nosotros, así que va a ser un partido muy lindo, un partido que hay que jugarlo que hay que lucharlo bastante porque como te decía tiene grandes jugadores pero que nosotros acá en el local no tenemos que hacer respetar Más información en una próxima entrega